Fuimos a pedir justicia por mi hija Agustina, que ya hace dos semanas que falleció ayer y el asesino todavía está libre. Es un delito excarcelable, dice la justicia. ¿Ustedes deberían creer que se tiene que rever esto? Exactamente. Yo supongo que ese día que mi hija falleció, él tendría que haber ido instantáneamente preso, detenido. Se dice que también hubo negligencia por parte del conductor, el novio de su hija. No era el novio de mi hija, era el tío del novio de ella. O sea, no hayan cómo defenderse, lo quieren culpar a él. Pero el que hizo toda la maniobra mal fue el asesino de mi hija, que se llama José Daniel Vera. ¿Cómo van a continuar? ¿Van a seguir marchando? Vamos a seguir marchando hasta que no se haga justicia por mi hija, no vamos a parar. ¿Cómo está la causa? ¿El fiscal qué les dijo? No, no, no habló nadie con nosotros. Nadie, no se presentó. De acá de Poder Judicial no bajó nadie, no nos atendieron, nada. ¿La causa todavía no está resuelta? No, no. Ese día que falleció mi hija lo detuvieron a él, pero a las 10 de la noche ya estaba libre. Supuestamente pagaron fianza. Yo creería que un asesino no tiene que estar suelto ni con fianza. Quitó una vida, nos quitó la vida a nosotros, destrozó toda una familia. Yo supongo que un asesino así no tiene que estar libre. ¿Van a tratar de hablar con algún funcionario del gobierno para pedir justicia también? Vamos a tratar de hablar con el que sea, pero necesitamos que vaya preso ya, ya, no mañana ni pasado, ya queremos que vaya preso. ¿Cuándo van a hacer la próxima marcha por Agustina? El jueves que viene en el barrio Alto de Cholla, donde fue el accidente de mi hija, vamos a pintar la estrella amarilla. Gracias. El jueves que viene en el barrio Alto de Cholla, donde fue el accidente de mi hija, vamos a pintar la estrella amarilla. Gracias. 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 Gracias.